Hola Californias, bienvenidos a este reporte especial desde la San Diego Comic Con International 2010. Nos encontramos aquí en el piso, en la sala de exhibición. Con todos los detalles vamos a dar inicio a esta nota porque hay mucho que reportar desde esta convención. Venimos de Chihuahua, Chihuahua, estábamos de vacaciones, nos enteramos que estaba el Comic Con y nos dejamos venir lo antes posible. ¿Cómo se le ha estado pasando? Muy bien, muy entretenido, con los niños, están muy divertidos tomándonos fotos y todo. Este año Detective Comics cumple 75 años, es el 75 aniversario. Ahí se encuentra el área dedicada a DC Comics y como podemos ver están los tres grandes personajes. Bueno, quizá nada más vemos de fondo la Mujer Maravilla. Y estamos aquí porque estamos realzando esto que ya les habíamos comentado. El nuevo traje de la Mujer Maravilla es definitivo, esa será su nueva apariencia. Carlos Platime, ¿cómo te la has pasado aquí en la Comic Con? No, pues bien padre, aquí con todos los personajes, tomándome fotos con todos. ¿Qué ha sido lo más suave que has visto? Pues yo creo lo del Iron Man y todo eso. Hola, soy Tony Stark en el San Diego Comic Con 2010. ¿Cuánto tiempo ha pasado para hacer este arte? Esto ha sido un año de desarrollo. ¿Y por qué Iron Man? Bueno, ¿por qué no? Yo creo que eso es lo que se basa. Marble Pictures y Paramount Pictures está promocionando a Thor, también al Capitán América, porque vienen los Vengadores el próximo año y bueno, aquí está el martillo. El martillo que solamente Thor puede levantar el martillo, que lo protege el martillo, con el cual pelea contra las malvadas fuerzas. Todo eso que sucede con los dioses nórdicos y bueno, ese dios nórdico que llega a la Tierra y que llegará a las celas cinematográficas el próximo año. Aus, venimos desde Puebla, vengo con un amigo. ¿Por qué venir a Comic Con desde Puebla? Pues es un evento que siempre me habían platicado, pues ahora sí dije, me animo y me lanzo, voy para allá. Primero porque no hay eventos en México, hay un evento como este, de esta magnitud allá en México y pues te llaman la atención todas las exclusivas, todas las empresas que se presentan aquí. Bueno, estamos jugando un poco del nuevo videojuego de Tron. Es la primera vez que juego Wii aparte, hace muchísimo que yo no juego ningún videojuego, es la primera vez que jugué Wii, así que... Y bueno, es algo que tienen que intentar, que va a salir a la venta. ¿Cuándo va a ir a la venta? ¿Ya va a ir a la venta? No, esto va a salir en la venta de 2010. Ok, esto va a salir, me cuenta, para diciembre, justo para Navidad. Así que si tienen algún niño en casa, algún niño que haya visto la película original hace más de 25 años, es el perfecto regalo para esta Navidad. Continuamos aquí en el Comic Con. Ya sabes, tengo mi mask de El Santo, pero también tengo mi t-shirt de demonio blanco, y pensé que sería un gran día de usar ambos. Así que las personas que no lo conocen, no lo conocen, y las personas que son reales, están muy confusas, pero estoy teniendo un tiempo divertido. ¿Qué es lo que más te ha gustado de todo lo que has visto aquí en el piso de la exhibición? Pues principalmente lo de Star Wars, pero ahora sí que todo me ha llamado la atención, porque es la primera vez, sobre todo es novedad para mí. Aunque lo que pasa es que siempre sacan una figura, que solamente la vas a encontrar en este lugar, y que bueno, si puedes ir a alguna otra convención, pero la vas a encontrar a un precio exorbitante. En cambio aquí la puedes conseguir, y te aseguras de tener ya lo primero y lo más difícil que vas a encontrar en el mercado. De los coleccionables que podemos encontrar exclusivamente en Comic Con, Hot Wheels tiene este Electo 1, lo recuerdan, porque es el vehículo oficial de los cazafantasmas, el cual por si fuera poco, tienen oportunidad, o quienes vinieron a la convención, de conocerlo, es Electo 1, este es el original en el que está basada, esta miniatura versión de a escala a 1.64, lo estamos viendo de frente, pero vamos a tener oportunidad de verlo también en las imágenes, es larguísimo, el auto está muy muy grande, ahí lo van a ver exactamente, mucha gente se está acercando a tomarse una foto con él, porque es de las cosas que definitivamente hay que ver en la Comic Con. Todo eso ocurrió en el piso de la exhibición de la San Diego Cámeca, la cobertura continúa mañana en Hola Californias, será el turno de las entrevistas con los actores y cineastas, desde Tron, las películas de superhéroes, y el director mexicano Guillermo del Toro. Un saludo del gordo a Tijuana. Con las imágenes de Carlos Breitlin, desde San Diego, California, para Hola Californias, Alejandro Cevillo. Gracias por ver el video.